Este famoso puré navideño, a partir de la ponemos completa porque este tema no debe faltar en el mes de diciembre. Siempre que trabajamos, ya desde Ciudad de México, Texcoco, Tlaxcala, Querétaro, Guarajuato, Cuernavaca, Morelos, Puebla, desde el resto de Texcoco, y también ya dijimos, son de los temas que siempre ponemos en esta bonita época, en los que ya de Venezuela. Pero bueno, vamos a hablar con el señor Santino, invitado por ello, tenemos muchísimas cumbias sabrosas aún todavía, y dentro de ellas quiero dedicar este tema, este tema se lo enviamos en especial, porque también hay grupos medijanos que se discuten con estas londas bonitas de la música joven colombiana, de este tema le dije al señor Darwin Ferrer de la Cumbia, esta es la cumbia de Darwin, hace como cuatro años, y no hizo caso, pero sin embargo vende este grupo lo quiso, ¿eh? Ahí va, ahí va. Los Caracartajeros Acá en su pareja se llama la cumbia de las guitarras, o planas, de los temas del oso. Acá en su pareja se llama la cumbia de las guitarras, o planas, de los temas del oso. Acá en su pareja se llama la cumbia de las guitarras, o planas, 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 o planas. Acá en su pareja se llama la cumbia de las guitarras, o planas, 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 o planas Aquí es lo que me gusta, ¿eh? Ahí va. Ajá. Y cuando se acorde a Proso Rosso, el señor Caballero, Dísel. Cumbia, cumbia. Cumbia, cumbia, cumbia. ¿Me viene el sabor? El oso, Jorge Frausto. El oso, Jorge Frausto. El oso, Jorge Frausto. Andale. De la ganada, Don Arruin. Oye. Ahí va. No puedo salir el escándalo. El guerrero de la cumbia. En el Cristo estoy aquí. En el Cristo estoy aquí. De parte del Mr. Fox. Para Jorge Bosque. Por bien citada. En el tocayo de Conlavaca, Morelos. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!